Feliz es la sirena, que en melodías canta el ritmo y la armonía, llena su corazón Si con sirenas cantas, el corazón se agranda, la amistad así, por siempre durará Sing, sing, sing with all your friends, canta, 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 llena la música contigo Sing, sing, sing con tus amigos, canta, canta, canta y la canción no terminará, no terminará Sing, sing, sing with all your friends, canta, 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 Gracias.